Información y análisis sobre los temas más relevantes de la política nacional. Hasta las 10. Mañana sí. Y lo decíamos al comienzo de esta edición de Mañana Sí, veníamos ya trabajando este tema, lo venimos trabajando desde hace días, desde hace semanas, la tensión que hay entre el gobierno y el sector aeronáutico con la decisión de esta administración de Aerolíneas Argentinas de dar de baja las negociaciones que tienen que ver con la paritaria. Y en el medio de toda esta situación, con una privatización que también está ahí peleando en el Congreso, la información de último momento, de esta última hora, tiene que ver con la Cámara del Trabajo, que por dos votos contra uno, revocó el fallo que ordenaba reincorporar a tres pilotos de Aerolíneas Argentinas que habían sido despedidos por la empresa el mes pasado, al haberse negado a trasladar un avión que debía ser devuelto a la empresa del ISIN. Esto obviamente, bueno, se suma a toda esta situación. La Sala 3 de la Cámara Laboral dio marcha atrás a la decisión adoptada anteriormente que ordenaba la reincorporación hasta analizar la cuestión de fondo en detalle. Estamos en contacto con Juan Pablo Macieri, Secretario de Prensa de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Juan Pablo, el gusto en saludarte. Jorge Moury acá. Hola Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bueno, para arrancar con esta decisión de la justicia, ¿cuál es la lectura que están teniendo desde APLA? Esto se enmarca, un recurso que fue presentado por la empresa, se enmarca en un acto más de provocación hacia los trabajadores. Los pilotos reinsertados por ejercer una legítima medida sindical son despedidos, nosotros presentamos un recurso cautelar, la cautelar es aceptada, los reinsertan laboralmente, la empresa recurre a esa medida, y la Cámara por ahora lo que hace es suspender la cautelar. Nosotros lo que estamos haciendo es presentando ahora un recurso jurídico ante la Corte vía la Cámara Laboral. Si la Cámara Laboral accede a que ese recurso llegue a la Corte, veremos el tratamiento que le da, y si no será efectivo nuevamente es el despido, y deberemos ir por los recursos jurídicos que tenemos, porque creemos que hay un avasallamiento de los derechos laborales, sindicales, libertad de expresión, discriminación. Entonces, no hay que perder el foco que se trata de un acto más de los tantos ya cometidos en el medio de un conflicto netamente salarial o de recomposición salarial que la gestión de aerolíneas argentinas no ha sabido manejar. Hace siete meses que venimos con este conflicto salarial. Intentan adjudicarnos que hay una cuestión política, que hay una cuestión unilateral o de una persona, que nuestro secretario general Pablo Guiró se lo estigmatiza, se lo persigue, aparece en todos lados, y la realidad es que tenemos una manda de nuestros compañeros y compañeras que nos dicen que el salario es inadmisible lo que se está cobrando hoy, la retribución debe ser acorde a lo que estamos realizando, estamos 50% por debajo de lo que cobran otros pilotos de Argentina, de línea aérea, y ese es el foco de la cuestión. Lo que pasa es que a partir de ahí se diversifica en esto, cuestiones jurídicas, mediáticas, divulgación de salarios falsos, y estamos en una instancia muy difícil porque las decisiones tácticas diarias que toma la empresa son muy contradictorias y pasa lo que pasó ayer. Teníamos acordado una reunión para iniciar nuevamente negociaciones y de manera repentina y abrupta la empresa las canceló, aduciendo que había habido medidas de fuerza en el fin de semana, cosa que no fue cierta, sino que fueron consecuencias de algo que habíamos pronunciado. A ver, no hubo medidas de fuerza, pero para aclarar un poco toda esta situación que se fue generando en estas últimas horas para que se decidiera suspender la mesa paritaria, no había medidas de fuerza, pero sí había acciones en los cursos de renovación de licencias de los pilotos. ¿Podrías aclarar un poco más este detalle? Porque se escuchó, por lo menos esta información, pero no de manera clara, Juan Pablo. Sí, es muy importante ser lo más claro posible en explicación de esto porque es el núcleo del conflicto que se vivió ayer. Nosotros empezamos con el problema salarial a partir de junio, cuando la empresa decidió ya no hacer más la actualización inflacionaria. Desde mayo de 2024 que no tenemos recomposición salarial. En ese momento, junio y julio, iniciamos un plan de acción que constaba de asambleas y constó de algunos paros. Se nos acusó de paros salvajes, de afectar directamente al pasajero, de no tener empatía con el pasajero. Bueno, se nos aplicó la conciliación obligatoria en ese momento, la acatamos, nunca nos convocaron a negociar dentro de la Secretaría de Trabajo. Pasó ese periodo y quedamos liberados de hacer acciones sindicales nuevamente. Entendiendo esto que te estaba diciendo de los paros salvajes, de cómo se afecta, no porque creamos que sean paros salvajes, sino como lo dicen en muchos lugares de medios, y cómo afecta al pasajero, optamos por medidas alternativas que no tengan un impacto tan directo y de tal manera explicar a la empresa que era una medida de acción gremial que iba a tener consecuencias a largo plazo y que era necesario abordar cuanto antes el tratamiento de recomposición salarial. ¿Qué consta esta medida sindical? Los pilotos, por normativa, tenemos cada seis meses que hacer un entrenamiento, un recurren, que se llama, donde dentro del simulador de vuelo se hace una serie de prácticas de idoneidad que deben ser certificadas por autoridades de la empresa. Como medida sindical, para no afectar directamente las operaciones de vuelo de manera directa, se optó por esta modalidad, entendiendo que la empresa iba a entender que en dos meses no iba ya a disponer de pilotos para poder hacer los vuelos que tenía previsto. No solamente que no nos llamó a negociar en esos dos meses, hizo caso omiso a nuestras advertencias, sino que siguió vendiendo pasajes al ritmo al que lo vendía. Con lo cual, lo que sucedió el fin de semana fue consecuencia justamente de esto que habíamos pronunciado hace dos meses, producto de esta medida, que es una medida sindical, inexorablemente, pero que lo pudo haber prevenido la empresa. Y a partir de ahora, esto va sucediendo con más frecuencia, porque ya fue informado a la Secretaría de Trabajo, fue informado a la empresa, que esto es parte de una medida que estamos llevando adelante para romper el estatus quo, para tratar de que la empresa se sienta a negociar, y que logremos recomponer el salario, que es lo único que estamos reclamando. Se mezcla con la privatización, se mezcla con conflictos políticos. La realidad es que, ayer lo aclaramos muy bien en un comunicado nuestro, es infundado todo lo que quieren adjudicar. Y no sé que ni la oposición se puede poner de acuerdo en lo que quieren hacer, si nosotros vamos a tener autonomía para poder llevar adelante algo con un pretexto político. Y tampoco nos lo permitirían nuestros propios compañeros y compañeras. Así que, esta es la situación en la que estamos hoy. Lo que sucedió el fin de semana es lo que viene sucediendo ya desde hace unos cuantos días, que tienen que cancelar vuelos porque no disponen de tripulación, porque están vencidos en el entrenamiento semestral, y no disponen de eso. Y han seguido vendiendo vuelos, y han desatendido las advertencias que le hicimos desde APLA. Con lo cual, hay una clara falencia en la gestión del conflicto que tienen los ejecutivos de Aerolíneas Argentinas, ¿qué les queda grande realmente el puesto en el que están hoy que les han adjudicado? Uno es Fabián Lombardo, que era gerente comercial en un tiempo, es el presidente o CEO de la empresa, y, digamos, políticamente está el segundo vicepresidente que fue puesto por el Ministerio de Economía, se llama Juan Pablo Alvarado, y no tiene ningún tipo de conocimiento de la industria comercial. Una empresa tan compleja como la de Aerolíneas Argentinas requiere cuadros técnicos sumamente preparados para poder entender la dinámica de trabajo, y hoy carecemos de gestión, y mucho menos de entendimiento de la problemática que tenemos los trabajadores. Ayer Mauricio Macri en una entrevista decía, bueno, hay aerolíneas, hay que cerrarla, hay que privatizarla, pero es distinto, ¿no? La privatización, el cierre, son dos cosas totalmente diferentes, y, obviamente, el impacto que tienen los trabajadores también es muy, muy distinto. Más allá de eso, estamos en contacto con Juan Pablo Macieri, secretario de Prensa de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. ¿Qué les dice la gente? Porque durante estas semanas están haciendo reparto de folletería, volanteada, tratando de concientizar un poco la situación que está viviendo el sector. Pero, ¿qué les dice Juan Pablo a la gente en el hall central, en los aviones? ¿Está de acuerdo con el reclamo? ¿Está en contra? Con esto me gustaría hacer un paréntesis, porque nos han pedido permanentemente gestos alternativos o medidas alternativas. Por eso optamos por una medida de discusión de entregar folletería en el aeropuerto, principalmente en el aeroparque Jorge Ñovel. Ayer, cuando empezábamos con la actividad, vino personal de la Policía de Seguridad de Aeroportuario, bien, nos dijeron que no estaba permitido por una orden del Ministerio de Seguridad que hagamos esa actividad dentro del hall. No podíamos caminar entregando folletos a los pasajeros, con lo cual tuvimos que salir a la parte exterior de la terminal. Así que eso es lo que nos pasa cuando queremos hacer medidas alternativas. ¿Cómo es la respuesta de los pasajeros? Hay empatía. Hoy los trabajadores están sintiendo lo que está pasando. No es a los únicos que nos está pasando esto, que tenemos atraso salarial. Hay mucha gente que lo está pasando mal. Y a partir de ver que hay alguien que está reclamando, y que genuinamente está reclamando, por algo que le corresponde, tenemos muchísimas muestras de apoyo. Por supuesto, hay gente que está enojada, lícitamente enojada, porque se le demora el vuelo, porque ayer un día de meteorología adversa también hubo muchas demoras por eso. Entonces, en esa mezcolanza, cada uno intenta aprovechar para su molino lo que está sucediendo, y nos adjudican absolutamente todas las demoras. Nosotros estamos con total tranquilidad tratando de dar la mayor cantidad de argumentos de un modo sereno, explicando esto que te estoy diciendo a vos. No tenemos ninguna intención de jorobar al pasajero, no tenemos ninguna intención de generar el caos, ni mucho menos, pero del otro lado vemos que hay una virulencia inusitada en todo este tiempo. Yo tengo unos cuantos años en la empresa de Nervinas Argentinas, soy comandante de Herbús 330, hace 27 años que estoy en la empresa. Yo nunca vi este trato y este destrato por parte de los propios ejecutivos de la empresa. O sea, son gente que son, digamos, superiores, divulgando salarios falsos. En el caso puntual mío, me han hecho una presentación para quitarme fueros sindicales para poder sancionarme. Cosas inauditas en democracia. Bueno, todo eso está sucediendo hoy. Entonces, es muy difícil, ante ese nivel de beligerancia, poder ponernos de acuerdo. Es necesario bajar un poco las vueltas, entender la dinámica del conflicto, que es un conflicto de netos cortes de recomposición salarial, y que por eso son las medidas sindicales que estamos llevando adelante. En diciembre, o un poquito antes, empezaría la temporada, con vuelos más frecuentes, hacia distintos puntos turísticos. ¿Pensás que si esto no se resuelve, la situación se puede agudizar y reflejar en esta época del año? Sí. La situación se va a ir complejizando cada vez más. Yo te explicaba cómo eran las medidas periódicas que estábamos llevando en el centro de instrucción. Y ahora, actualmente, entre el 1 y el 10 de noviembre, el centro de instrucción no estamos haciendo instrucción de simulador. Con lo cual, las consecuencias a fin de noviembre va a ser un número elevado de pilotos vencidos que no van a poder llevar adelante operaciones de vuelo. Si la empresa sigue en esta tesitura de no convocar, de no dar una oferta superadora, sin dudas que esto va a tener consecuencias en diciembre, y por supuesto nosotros profundizaremos el conflicto ya directamente afectando las operaciones de vuelo a ver si de una manera u otra se puede romper este status quo, esta forma que han adoptado de querer ningunear, de querer descalificar el reclamo. Así que diciembre sin duda va a ser un mes de decisiones y creo que la empresa está a tiempo de revertirlo, convocándonos, haciendo una propuesta y tratar de que podamos tener un fin de año más tranquilo y que es lo que los trabajadores también queremos. No queremos estar ni haciendo paro ni estar en un conflicto constante. Ahora, nos empujan a esta situación y obviamente nuestros compañeros y compañeras en asambleas multitudinarias y de manera unánime nos dicen nosotros no estamos en condiciones de seguir sosteniendo estos niveles salariales. Así que bueno, esta es la situación. Esperamos que haya un entendimiento por parte de la empresa y por parte del gobierno para poder encaminar las negociaciones. Por último, Juan Pablo, y agradecerte estos minutos. Hace unos días atrás Maturano decía, bueno, estamos como representante de la fraternidad, decía, y nosotros estamos hábiles, estamos en condiciones, la verdad que no nos jode, no nos molesta el tema de las privatizaciones. Estamos abiertos a las discusiones, se puede hablar y se puede conversar. Ustedes, del otro lado, del hecho de privatizar a las unidades argentinas, ¿cómo es la postura de ustedes? Sí, lo primero que tengo que decir es que no se puede vincular el caso de este reclamo salarial con la privatización, son dos cosas distintas. La privatización en sí es algo que lo viene proponiendo el presidente Javier Muley desde su misma campaña, argumentando que él era, que quería privatizar a la empresa, que es un topo del Estado, que quiere destruir el Estado, eso ya lo conocemos. dentro de la ley base, inicialmente, estuvo Aerolíneas Argentinas para correr privatizada y los gobernadores, a través de sus representantes legislativos, tanto en diputados como en senadores, lograron quitar a Aerolíneas Argentinas como empresa privatizable. Luego vino el decreto de Javier Muley argumentando que una serie de cuestiones, entre una de ellas era que había sobredotación de pilotos, que es cosa totalmente falsa, y que por eso la hacían nuevamente pasible de ser privatizable y está ahora en comisión para el tratamiento luego en el recinto. Nosotros como trabajadores no tenemos todavía ningún tipo de información de qué es lo que se quiere, lo que se pretende respecto a una privatización. Si le pretenden privatizar de manera completa, mixta, si ya hay alguien interesado, si pretenden dársela a los trabajadores, cuál es el proyecto que tienen, el análisis que se ha hecho de ruta por ruta, cómo prevén sostener la conectividad en lugares que no son rentables o que tienen pocos pasajeros. Creo que exige un análisis muy, muy profundo de lo que pretenden hacer con Aerolíneas. Aerolíneas están en el corazón de la gente Aerolíneas es una empresa querida y creo que a partir de la divulgación de condiciones falsas, de salarios falsos, lo que buscan es romper esa conexión entre usuarios y el público y los trabajadores y con eso aducir que es necesaria una privatización. En mi experiencia personal, tuve tres administraciones privadas dentro de Aerolíneas Argentinas y la verdad que fueron muy, muy malas, donde se perdió material de vuelo, se perdieron repuestos, simuladores, sedes comerciales, entonces no tengo un buen recuerdo de lo que pudo haber sido una privatización. Pero lógicamente estamos dispuestos a escuchar cuál va a ser el proyecto y qué pretenden hacer. Las experiencias hasta ahora no han sido felices para los trabajadores una privatización. Juan, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Les agradezco a ustedes. Un saludo. Hasta luego. Juan Pablo Macieri, secretario de prensa de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, pasaba por Mañana Sí. La mirada crítica y constructiva sobre la realidad. Estás escuchando Mañana Sí. Mañana Sí. Sí. Sí.